Vamos a cambiar de tema ahora. Una cuestión importante que se anunció en las últimas horas. El anuncio lo hizo el ministro de Economía, precisamente Sergio Massa, junto a Fernanda Raberta, titular de ANSES. Muchas familias venían quedando afuera del cobro de las asignaciones familiares, cuyos montos el gobierno aumentó considerablemente no hace mucho tiempo. ¿Por qué venían quedando afuera? Porque el techo para cobrar las asignaciones era de 158 mil pesos, ingresos y salarios, de esa cifra en bruto, con lo cual muchos quedaban afuera. Si uno de los integrantes de la familia cobraba más de 158 mil pesos por mes, quedaba afuera del cobro de la asignación. Ese techo se llevó ahora a 404 mil pesos. Todos los ingresos que estén por debajo de esa cifra van a percibir asignaciones familiares en una escala que dio a conocer ANSES. Vamos a hablar de este tema con Darío Peralta, titular de ANSES Río Cuarto. ¿Qué tal, Darío? Buen mediodía. Hola, buen día, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, una novedad importante, Darío, ¿no? Para los asalariados, para las familias. Sí, sí, así es, tal cual lo manifestas vos. Esta es una novedad muy importante. Creo que este gobierno nacional estaba en deuda con los trabajadores que estaban en blanco y que, bueno, estos topes que se habían fijado, de 158 mil pesos, bueno, dejaba un montón de trabajadores sin poder percibir las asignaciones familiares. Así que la verdad que el anuncio, tal cual lo decías vos, de Fernanda Raberte y de Sergio Massa, viene a reparar esa injusticia y fija como tope ahora 404 mil pesos, lo cual eso hace un incremento muy importante para que 900 mil nuevos niños, niñas y adolescentes van a percibir esas asignaciones subiendo este tope y también digamos que esos 900 mil niños son hijos de 600 mil trabajadoras y trabajadores que van a poder percibir este monto. Pero recordemos que esto va a ser a partir de marzo de este año. Así que, bueno, eso la verdad que, como lo decías vos, es una muy buena noticia. Darío, ¿qué pasa con el grupo familiar? ¿No? Porque estamos diciendo de 404 mil pesos para un integrante de la familia. ¿Se considera el monto total de ingresos de la familia? Supongamos que hay un núcleo familiar con los dos trabajadores en blanco. ¿Qué se considera ahí? Sí, ahí suma siempre el grupo familiar. El tope es de ingreso familiar. Se toma mamá y papá, ¿cuál es el ingreso? Si ese ingreso supera ese monto, bueno, queda, digamos, fuera de lo que sería la cobertura. Así que, en ese caso, digamos, no correspondería el cobro de las asignaciones familiares. ¿Es el mismo monto? ¿404? Claro, exactamente. Entonces, recordemos también, Marcos, que con el nuevo reajuste de jubilaciones, que dio también a conocer también Sergio Massa y la directora Fernanda Raberta, se incrementó el 17,4 a partir de marzo todo lo que es jubilaciones y pensiones, y también ingresan en ese aumento lo que son las asignaciones y también asignaciones por embarazo, ¿no es cierto? Ese va a tener un aumento. Bien, Darío, se establece una categorización, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que se establece una categorización. No todos los empleados van a cobrar las mismas asignaciones, sino que hay categorías. Lo mismo, claro. Depende del ingreso, por eso es bastante, no sé si compleja es la palabra de describir, pero a medida que más, digamos, va ganando el trabajador, menos, digamos, es el ingreso por asignaciones. Hoy tenemos una asignación que está alrededor de 9.000, perdóname, hoy en día sí, a 9.795 pesos, con el aumento a partir de marzo, se transforma en 11.465 pesos. Por hijo. Ese es, digamos, para un hijo de un trabajador, estamos hablando que cobre en distintas escalas, digamos, la escala más baja, va a ser que sean 1.000 pesos, 150.000 pesos, va a cobrar ese monto. A medida que avanza ese monto, la asignación disminuye. Bien, perfecto. Para quienes corresponden, digamos, por si hay alguna persona que se ha incorporado en el mercado laboral en este tiempo y todavía no sabe o no tiene claro esto, son trabajadores en relación de dependencias, a aquellos trabajadores que hoy están percibiendo por un asegurador de riesgo de trabajo, los monotributistas, los trabajadores rurales, también las personas que cobran una prestación por desempleo, todos ellos tienen derecho a percibir estas asignaciones familiares o las personas también que cobran una pensión, dijimos, de veteranos de Malvinas también, y pensiones no contributivas por invalidez. Todos ellos lo pueden percibir. Y esto es automático, Darío, se hace una lectura de cuánto percibe y se paga, digamos, no requiere ningún tipo de trámite ni virtual ni presencial. No, 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 el sistema de ANSES automáticamente lo evalúa y ya lo liquida. Suele ocurrir, los sistemas no son infalibles que por ahí, en algún caso, cometamos algún error de no liquidación, pero bueno, como siempre decimos, pedimos primero la disculpa del caso y después realizamos el trámite para que la persona lo pueda cobrar lo antes posible. Darío, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. No, por favor, gracias, Margo, como siempre. Darío Peralta, el titular de la delegación río cuartense de ANSES. Este es el anuncio que va a conocer el gobierno que extiende, de hecho, la cobertura que tienen las asignaciones familiares. es el gobierno tomando medidas para tratar de recomponer de alguna manera el poder adquisitivo de las familias. Tengamos en cuenta que 900.000 chicos van a ser incorporados al sistema de asignaciones familiares del Estado Nacional. Pero, como decía Darío Peralta, los que perciben este nuevo mínimo, este nuevo techo, quienes perciben, por ejemplo, menos de 404.000 pesos, van a entrar en una franja de mayores ingresos, con lo cual van a cobrar por hijo unos 2.500 pesos. Quienes están, quienes cobran los sueldos en blanco más bajos, van a llegar a esa asignación de más de 11.000 pesos. En un escalonamiento que hizo el gobierno, no van a cobrar todos lo mismo en cuanto a asignación por hijo, sino que va decreciendo el monto a medida que los sueldos son más altos. Vamos ahora a una pausa y ya volvemos aquí el mensaje directo. ¡Gracias!